Tu diario Trome te premia con miles de soles con el Pupi Trome. Llévate hasta 15.000 soles en premios. Este lunes 21 de septiembre compra tu diario Trome y reclama gratis tu cartilla. Comienza a jugar encerrando todas las palabras que encuentres. Busca de lunes a sábado las palabras que iremos publicando en el diario. Recorta las palabras y pega las que suicidan. Gana el premio al instante según la cantidad de las palabras completadas. A más diarios, más opciones de ganar. Si ganaste, comunícate al Alotrome. Trome siempre te da más.